Muy buenas mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, preparados para saber más cosas del gorre con Breakpoint Pues vamos, ¿qué he dicho? ¿Breakpoint? ¿Breakpoint? Pues vamos para allá, recordad, sois Ghosts Y los Ghosts nunca mueren Soy un Ghost, un soldado de élite Entrenado para acabar con mi enemigo Así que si quitas la vida a mi gente No importa lo poderoso que seas Convertiré tu mundo en un infierno Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito en general de todo Sobre todo vamos a descubrir más aspectos RPG del gorre con Breakpoint Que algunos me han llamado la atención, ¿vale? Ya veremos cuando podamos meternos más en las pruebas El 5 de septiembre que sale la beta Recordad, apuntaros a la beta que es totalmente gratis Es una prueba gratuita del juego ¿Vale? Ya podremos analizarlo mejor Si los aspectos RPG están bien mezclados con el aspecto táctico del gorre con Wildlands O de verdad es un añadido que igual no nos gusta tanto, ¿vale? Pero en el canal os iré hablando de todos los aspectos RPGs que tenemos Y hoy vamos a hablar de un resumen de todo Por ejemplo, nuevas clases Las clases ya sabemos que vamos a tener 4 Y no me extrañaría ver más en el futuro Las tenéis aquí, ¿vale? Asalto, sharpshooter, francotirador, pantera y médico Os lo explico fácilmente Asalto, potencia de armas, lanzamisiles Francotirador, no tiene secreto El águila errante que te pega un tiro y no sabes ni dónde te lo ha metido La pantera, el sigilo, el ninja, el asesino del grupo Y el médico, el que se encarga de cuidar a los compañeros ¿Vale? De que verdad lo de que sea los ghosts nunca mueren Sea de verdad Vale, pues estas nuevas clases Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Te ayudarán a afinar tu fantasma y sus habilidades para adaptarse a tu estilo de juego La libertad de elección es clave en el punto de interrupción Ghost Recon, que es Recon, ¿vale? Y puede cambiar fácilmente su clase en el VBAC ¿Vale? No sé si estáis en el canal, habéis visto todos los vídeos Echadle un vistazo Si no, ya lo tengo Dentro de poco hablaremos del VBAC ¿Vale? Que es donde podemos cambiar un campamento Donde podemos cambiar cosas Cuatro clases incluidas en el lanzamiento El pantera y el francotirador incluidos estarán en el lanzamiento Proporcionando muchas opciones para los jugadores que en sus propios estilos de juego Vienen más después del lanzamiento ¿Vale? Del juego Eh, perdóname la traducción, pero está hecha como el puto culo El asalto es el maestro de primera línea Su técnica, True Grift, restaura temporalmente la salud y reduce los daños sufridos El asalto tiene acceso a una granada de gas que causa daño continuo a los enemigos en el área ¿Vale? Cada clase tiene una habilidad especial En esta ocasión, asalto tiene el True Grift Que restaura temporalmente la salud y reduce los daños sufridos ¿Vale? Te hace más fuerte y te cura Aparte tienes una granada que hace daño en área ¿Vale? Luego está el médico de batalla Que es el soporte perfecto para un equipo completo de Ghost Su técnica especial permite a los Ghost usar un drone médico ¿Vale? Que puede lanzar dardos Y curarlos o incluso revivirlos Traerlos vuelta de la muerte De vuelta de la muerte Incluso cuando el fiel medic está caído Los fantasmas pueden usarlo para revivirse a sí mismos O sea que se puede autorresucitar con su drone ¿Vale? Más cheto imposible El Panther es para los jugadores sigilosos que quieran volar bajo del radar Tienen acceso al Clocking Spray ¡Ah! ¿Ves? El Spray ese es este Lo que les permite esconderse de los drones por un tiempo Estaba claro Así como la capacidad de usar una bomba de humo ¡Bum! Para dejarse de sus enemigos Te descubren ¡Bomba de humo! ¡Hasta luego! ¿Vale? Y vuelves a atacar por otro lado Tirador de primera Sharp Shooter Es para jugadores listos para derrotar a su enemigo uno por uno Tiene acceso a la granada de sensores Que detectan a los enemigos y los marcan en un área Así como munición especial que proporciona mayor alcance Y precisión ¡Yeah! Cada clase aparte tiene su propia configuración ¿Vale? Tiene su mejora en ciertas clases En ciertas armas Por ejemplo el francotirador Tendría mejoras en francotirador ¿Vale? Sin embargo veis que tienes aquí un símbolo de admiración ¿Vale? Eso es porque la Pantera no la puede usar Supongo que no la puede usar bien Pero sí que la podrá usar Lo tenemos que estudiar aún ¿Vale? Lo tenemos que estudiar Pero depende de cada clase Se beneficie de unas armas O de otras ¿Vale? Ventajas Los beneficios son efectos pasivos Que mejoran el aspecto físico de tu personaje Tenemos Buffos ¿Vale? Son lo que en otros juegos se conoce como Buffos Que son Mejoras temporales Los jugadores pueden equipar Hasta tres ventajas a la vez ¿Eh? Si te gusta sostener un arma Prueba guerrilla Para recibir una bonificación de manejo Y resistencia a las lesiones Si te gusta el sigilo prueba Crouch Steel Para obtener una bonificación Y reducción de ruido En las cuchillas Si quieres correr y disparar Prueba Explosive Expert Y obtener un bono cuando lanzas granadas Serán ventajas Son los perks Que tienen muchos juegos ¿Verdad? Que te permiten mejorar tu personaje Bueno, luego el VIVAC Que ya entraremos Entraremos más en detalle En el futuro ¿Vale? Que es donde vamos a poder cambiar La configuración de nuestro equipo Limpiar nuestras armas Poner a tono el dron Y todo eso también nos dará Las ventajas de las que hemos hablado Nos dará más velocidad de disparo Nos dará más aguante Podremos correr más durante 30 minutos ¿Vale? Un poco dependerá de eso ¿Vale? Ya hablaremos más en esto Luego hay un sistema de progreso ¿Vale? Que nos va a permitir Subir el nivel de nuestro jugador Y el nivel de nuestro equipo Se ha roto el VIVAC Ahí estamos El Gord Recon Breakpoint Es un juego táctico ¿Vale? Y nos hemos asegurado De que esto guíe nuestra filosofía De diseño Al integrar nuevos mecanismos En la franquicia En Gord Recon Breakpoint Los jugadores podrán evolucionar A través de dos tipos de niveles El nivel del jugador El nivel normal ¿No? Que sube tu personaje Y que le va mejorando estadísticas Que permitirá ganar puntos de habilidad A medida que progresan Desbloquear nuevas habilidades Y mejoras ¿Vale? Y el nivel del equipo Que es el nivel promedio del equipo Del jugador Incluido todas las armas Y algunas piezas de equipo Incluidos sombreros Guantes Chaleco Y pantalones ¿Vale? Que es lo que hemos visto antes En el menú Si os habéis fijado Me he hecho un poco para atrás Si queréis lo veis Que las armas tienen nivel ¿Vale? Y el equipo también Veis nivel 70 Nivel 70 Muy RPG Y aquí nivel 80 Aparte depende de la rareza Si es de rareza azul Rareza verde Si es más común O más especial Más única ¿Vale? Eso es a lo que se refiere Con lo de El El equipucho El nivel del equipo ¿Vale? Con solo jugar la campaña No tendrás todo el equipo Que necesitas para estar al par Con los enemigos del juego final Para poderte pasar el juego No necesitarás participar En actividades secundarias Ni farmear Ni nada ¿Vale? No es tanto como el de divisa ¿Vale? Si no quieres Luego El PvP Tiene un balanceo Totalmente distinto O sea, no os preocupéis Luego Puedes jugar El juego De modo cooperativo Con tus compañeros Como estamos viendo O De forma independiente ¿Vale? Da igual Que seáis de niveles distintos O lo que sea Vais a poder jugar juntos Siempre El balance mundial Está centrado en el jugador Lo que significa Que su nivel de personaje De equipo Y configuración de dificultad Elegidas se aplicarán Solo a su sesión ¿Vale? Solo a la sesión Que lo cree A los demás No Regiones Las regiones no tienen Restricciones del nivel Tú vas a poder jugar Donde quieras Con quien quieras Como quieras Excepto la raid Que es la única actividad Que va a requerir Un nivel mínimo Como es lógico Porque ya sabemos Que suelen ser cosas complicadas Y que se tienen que hacer En grupo Y con una buena táctica Muchas ganas de verlo Algunas actividades Y enemigos Tienen niveles establecidos Pero aún puedes usarlos En cualquier momento ¿Vale? Con las tácticas Y habilidades correctas Tengo muchas ganas De verla raid La verdad es que se habla Poco de esto Un gore con wildlands Con raid Si es un De division line ¿Vale? Un break point dision Un break point dision Lo vamos a llamar Pero tiene buena pinta La verdad No lo voy a negar Y aunque Tenga muy RPG Tú vas a poder eliminar Enemigos Por ejemplo Dándoles en la nuca Si tienen protección En todos los sitios Menos en la nuca Como los tochos Un tiro en la nuca Muerto ¿Vale? O sea que Va a intentar ser Super realista ¿Vale? Aunque sea RPG El PvP tendrá Balanceros separados Para asegurar Que todos los jugadores Tengan la oportunidad De pelear ¿Vale? Ya que sean Que estén comenzando O tengan el mejor equipo ¿Vale? Para que la peña No Que haya formado el equipo En PvP El nivel no importa Tendremos más Para compartir sobre esto Pronto ¿Vale? El enemigo Los humanos Tienen diferentes tipos De protección Mira Lo que os decía Y algunos pueden ser Un poco más difíciles De matar Pero siempre pueden ser Derribados Con un solo tiro En la cabeza Bien colocado A menos que sea Una parte De un arquitecto Raro Que tenga una armadura Seria Como es el Heavy Pero aún así Seguro que le encontramos Agujeros Para penetrarle No suena mal Eso dijo ya Los drones Tendrán un nivel De engranaje Visible Que afectará Varias variables ¿Vale? O sea Tendrán maquinaria Visible Que igual le desactivan Las armas O lo dejan En el sitio bloqueado O no pueden tirar Misiles Todas esas cosas Muy importantes Incluida la cantidad De daño que pueden infligir Al jugador Y la habilidad A la que detectan Al jugador El nivel de equipamiento De los drones Evolucionará con la progresión Del jugador Para garantizar Que siempre haya Un desafío para ti Cosa que está bien Que sea difícil Y que por supuesto Se vaya complicando Cuanto más nivel tengamos Luego Armas y equipo ¿Vale? El breakpoint Tendrá toneladas De armas y equipo Para completar Para completar Tu forma de jugar No importa cuál sea Tu estilo Encontrarás una arsenal De armas Que se destacan En todo tipo de combate Corta distancia Rango medio Largo distancia Combate cuerpo a cuerpo ¿Vale? Explosivos Lo que queráis Queremos que te diviertas Probando todas las diferentes Armas del breakpoint Que es lo más bonito De estos juegos ¿Vale? Que cada arma Como actúa de una manera De pata Y matará a los enemigos Y luego desafíos Y todo lo que va a venir Los eventos Terminator Si tienes un modelo De arma favorito Hay formas de asegurarte De poder jugar con él Durante todo el juego ¿Vale? Aunque el lot Sea Las cosas que conseguiremos Haciendo misiones Sea random También tendremos la opción En principio De ir a por las armas Específicas Que queramos ¿Vale? Suponemos que será Como en el Wildlands Que nos dirá Ves a tal sitio Y podrás encontrar este arma Pues si quieres Vas allí a tal sitio Desde el primer momento Y consigues el arma Que quieres usar Durante todo el juego Me gusta ¿Vale? La habilidad sigue siendo El mejor arma De un Ghost Un disparo bien colocado Y una buena táctica Serán recompensados Sin importar El arma que estés usando Efectivamente Luego Esto es el tema Más RPG Lo que vamos a hablar ahora ¿Vale? Los recursos naturales E industriales Los materiales Se pueden encontrar Por todo el mundo Y permitirán A los jugadores Fabricar artículos Consumibles Como raciones Vendajes Y jeringuillas Esto lo veremos Más en el VVAC Que es donde En principio Lo vamos a fabricar Atención Piezas de armas Las partes de armas Se pueden usar Para mejorar La marca De una familia De armas Específica ¿Vale? O sea que conseguiremos Piezas de armas Por ejemplo Con equipo Armas Que ya no queramos Las podremos romper Y conseguir piezas de armas ¿Vale? También las partes De drones Las piezas de aviones No tripulados Se pueden encontrar En las carcasas De aviones no tripulados Que hayamos derribado Por ejemplo Y se pueden utilizar Para crear artículos Relaciones con aviones No tripulados Como los drones Solo sin shot ¿Vale? Que a lo mejor Son drones Para hacer un disparo Y que luego explotan ¿Vale? Para hacer tú solito Disparos sincronizados Te fabricas tres drones De esos Los tiras a cada enemigo Se les quedan volando Y cuando tú disparas Ellos hacen family Y se autodestruyen ¿Vale? Entonces tienes que ir fabricando Y conseguir más Luego las piezas de engranaje Que las Atención aquí ¿Vale? Las piezas de engranaje Se pueden adquirir Al desmontar el equipo Que es lo que os digo yo Y se pueden vender En Erenwon Erenwon Que esto no es una ciudad De los elfos Del señor de los anillos ¿Vale? Es nuestra base de operaciones Por primera vez En el God Recon Wildlands Segunda parte En el God Recon Wildlands Vamos a tener Una base de operaciones Fija En Aurora ¿Vale? Una posición Tomada por el enemigo Tomada por los lobos Pero parece ser Que vamos a tener Un sitio Donde tendremos Vendedores Donde venderles Al menos Estas piezas Para conseguir dinero Y a lo mejor Será el dinero De la tienda Ya sabéis Que va a haber Una tienda De equipo Donde podemos conseguir Armas Vehículos Camuflajes Ya sea pagando con euros Que no mola Pero tendremos La forma de ganarlo Gratis Jugando ¿Vale? O sea que no os preocupéis Y aguantad el hype Cuando veáis la tienda Y el tito os traerá siempre Todos los truquititos Para ir consiguiendo Toda la tienda gratis Ya sabéis ¿Vale? Bueno pues un poco Esto es lo que os quería decir ¿Vale? El resumen De las clases De El tema RPG Este de romper Y del nivel De las armas Que las armas Tienen nivel también Tu equipo también Tiene nivel Que tienes que ir consiguiendo Recursos para fabricar Que tenemos una base De operaciones Todo esto es las cosas Que he dicho Ostras es muy RPG Este tema Aunque luego seguramente No dependeremos tanto ¿Vale? Seguramente podremos Tirar más del tema RPG O dedicarnos más A explorar Y a saquear Seguramente ¿Vale? Y a romper drones Y a coger O lo que sea Ya iremos sabiendo más Para ello Ya sabéis donde buscar ¿No? Aquí En el canal del tito Y lo más importante Tendremos helicópteros Tanto para derribarlos Como para usarlos Tía Todo tipo de vínculos Para explorar a Europa Bueno Estad atentitos al canal Que ya os traeré Más análisis De nuevos gameplays Y os traeré Toda la nueva información Que vayamos obteniendo Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Que hayamos aprendido Un poco más De este gran juego Que sale Recordar El 4 de octubre De este mismo año La beta El 5 de septiembre Ya podéis apuntaros Totalmente gratis Y No olvidéis suscribiros Es totalmente gratis También Como la beta Solo es darle un click Compartir Que os agradece Y gracias Por estar ahí Nos vemos En el próximo Ghosts ¡Suscríbete al canal!